¡Ay! Hay cada quien tiene en la vida su cuarto de hora Que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante Es un momento de buena suerte que uno lo adora Es mi momento, ese es mi estrella y voy pa'lante Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos caras a ninguno, por eso la gente cree en mí Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor Ay, si siembro una semilla, nace Si canto una canción, la pego Yo soy la calidad, la clase Yo soy la novedad, si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Esa es mi estrella, que buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo escribí de mi cariño, mi propia historia Y en el camino, nace el amor que va creciendo Entre tormentos, necesidades, nació mi gloria Con puño y letra, con mi sudor voy escribiendo Y yo soy esa nota sublime, que canta y que sueña un querer Y no importa si es lunes, si es martes, yo sé lo que quiero tener Y yo soy esa abeja del campo, que siempre persigue una flor Que cultiva la miel en su canto, pa' darle comer a su amor A mi muchachito Ay si siembro una semilla, nace, si canto una canción, la pego Yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Esa es mi estrella, que buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre, Martín Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente cree en mí Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor Si tengo un tropezón con elegancia, pa' mi un fracaso es ganancia Ay, por eso yo soy como soy, el amigo de siempre, Martín Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Ay, hombre Ay, hombre